Este es el mensaje de hoy, viernes 11 de marzo de la primera semana de cuaresma. Seguimos en este, meditando y practicando este camino tan tremendo de formarnos como hijos de Dios, de encontrarnos con estas aventuras, de amar como Dios ama. Una de las consecuencias también muy hermosas de amar como Dios ama, es que empiezas a ver a los demás con los ojos de Dios, porque estás empezando a sentir con el corazón de Dios y a pensar con la mente de Dios. Por lo tanto, los demás se empiezan a convertir en hermanos realmente entrañables. Sin querer ya sientes en tu corazón ese encargo de Dios de cuida a tus hermanos. Así de la misma manera en que tú estás siendo cuerpo de Cristo y sientes ese gozo interior, automáticamente sabes que eso es el gozo que las otras personas necesitan experimentar y lo están buscando, pero por caminos muy equivocados. Especialmente ahora que en este mundo se nos presentan tantos caminos equivocados. Pues, mis hermanos, este es el camino. No permitas ningún tipo de sentimiento negativo dentro de ti, ningún sentimiento que sea de amargura contra nadie. Hay muchos pretextos porque hay muchas personas que cometen errores y podemos decir que son malas, pero nunca consientas un sentimiento negativo.